A donde quiera que vayas, tu token te sigue a todos lados. Porque ahora puedes recibir tu token en tu celular a través de un SMS o a tu correo electrónico. Configura tu token desde tu perfil de seguridad de DEI en línea web. Adiciona cuentas de forma inmediata y realiza transferencias móviles a terceros y otros bancos desde tu computadora o en el app. Usa tu nuevo token BI. Recuerda que tu token es válido solo para la transacción específica que estés realizando y no debes compartirlo con nadie. Para más información, ingresa a www.bi.com.gt Gracias por ver el video.